Música Estamos de fiesta con Jesús Así es lo que queremos decir Estamos reunidos en la mesa Es Cristo el que va a servir Poderoso es nuestro Dios Estamos de fiesta con Jesús Así es lo que queremos decir Estamos reunidos en la mesa Es Cristo el que va a servir Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Música 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 Dios te ha salvado, Jesús yo te amo a ti, y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios, y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Si en verdad eres algo de amén, 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 si en verdad eres algo de am Salmo, di amén. 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 Salmo, di amén.